Ana Karen Novoa Rodríguez, gerente general del Fideicomiso Coatepecano para la conservación del bosque y el agua, informó que la crisis ambiental ya llegó y que no es un tema de mañana, es un tema del presente, por lo que hizo un reconocimiento a los guardianes del bosque quienes llevan 20 años conservando su predio. La acción de conservar es mayor que su necesidad económica y que a través de Fideicomiso Agua se les brinda un apoyo. Lamentablemente el pago sigue siendo bajo, sigue siendo de mil pesos por hectárea al año, entonces la conciencia de poder aumentar ese recurso sigue en pie, por eso invitamos a todas las empresas a que se unan, a ser corresponsables en sus acciones y pues al final el recurso hídrico es algo que nos beneficia a todos y es algo que todos deberíamos preocuparnos. Asimismo hizo un llamado a las empresas y personas de la sociedad civil en general para sumarse y aumentar los pagos, ya que el objetivo es entregar recursos económicos y forestales a los propietarios de 1,332 hectáreas de bosque mesófilo y de pinó encino que provee de agua y con el fin de que eviten la tala y mantengan los bosques. Invito realmente a todas las empresas, este año 2024 vamos a estar trabajando en recaudar recursos, para poder recaudar recursos estuvimos trabajando muchísimo en poder generar ya indicadores técnicos que demostraran la eficiencia del programa y generar un canal fuerte con estos beneficiarios, para que al adoptar un hectáreo ustedes tengan una relación directa con quienes son los dueños y vean dónde termina ese recurso. Fideco Agua se creó hace 20 años a consecuencia de las sequías registradas en esta región, entonces formado por organismos municipales como el Ayuntamiento, la Comisión Municipal de Agua, la Comisión Nacional Forestal y Empresas Privadas, actualmente se entregan 1,300 pesos anuales por hectárea a los pobladores. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.